Son mayores de edad, por eso rompiste las reglas carnaján No puedes ver que Tao lo dijo, no tardarás a otro se da nunca más A la ONU no le gusta esto, yo me ve y te violará No puedes ver que Tao lo dijo, no tardarás a otro se da nunca más